Y hay elecciones del Comité Político del PLD. Además del enfrentamiento a la presidencia del partido Danilo Medina, Francisco Domínguez Brito, también está en juego la Secretaría General. La Secretaría General que convoca a Dantes, José Dantes, Johnny Pujols, Iván Lorenzo y también el profesor Luis de León. Una batalla campal. ¿El PLD está jugándose su renovación, proyección y relanzamiento o quedará en el mismo punto de la historia? Esa es la pregunta, Alejandro. ¿Habrá transformación en el partido de la liberación dominicana? ¿Se abre paso a otra generación? Es lo que se pregunta el PLD. ¿Qué es más conveniente? ¿Quedarse con la sapiencia de los veteranos o abrir la ventana de las nuevas ideas y la nueva generación? Es el dilema. Porque también se va a elegir el próximo domingo el nuevo Comité Político. Además... Por lo cual, por lo cual, los 43 miembros actuales están buscando todos, todos, reelegirse. Y hay alrededor de unos 50, 60 personas adicionales que quieren ser miembros del Comité Político. ¿Cuántos del Comité Político se han ido? O sea... Alrededor de unos 10, más o menos. De unos 10. ¿Cuántos son el total? 43. ¿Van a sustituir los que se fueron? No, pero automáticamente, por un tema de regla, el que quedó más cercano, sube y se sustituye. Entonces, ¿van a completar la matrícula? Sí, pero aquí, dentro de las reglamentaciones que se pusieron, quienes han sido candidatos presidenciales o vicepresidentes de la República o presidentes, además de secretario general, no tendrían que ser baloteados para ser elegidos porque ya por default son miembros del Comité Político. Llámese Charlie Mariotti, Danilo Medina, Abel Martínez, Margarita Sedeño. Ya esos no tienen que ir a un... Lidio Cadet, no tienen que ir a la elección porque ya son parte ya por default. Bueno, pero si Danilo Medina había dicho que no iba a aspirar a la presidencia y ahora lo está aclamando su propio partido, pues nadie tiene nada que buscar. Porque si es el partido, si son... No, lo que pasa es que... ¿Qué lo está aclamando? Lo que pasa es que el partido... Bueno... Es que un partido político no se... Dime tú. Un partido político no es una sola persona, son muchos miembros. Hay algunos que están a favor de que él continúe como presidente, hay otros que quieren que sea Domínguez Brito. Si tú fueras pelea de Itaibón, ¿qué tú hicieras? No, 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 yo sacaría todos los mucos que se fueran de ahí. Yo cambiara también. Sí, yo cambiara porque hay que dar paso a las nuevas generaciones. Pero no lo ven como un riesgo sin veterano. Bueno, pero esos veteranos se pueden quedar como asesores, cercanos, no quiere decir que se desvincule totalmente del partido. Es que en política no hay jubilación. No hay jubilación, precisamente no hay jubilación. Entonces, y después de los fracasos y las responsabilidades que habría que establecerse, yo creo que hay que dar paso, hay que dar paso. Y hay muchos jóvenes que son muy capaces, con ideas muy brillantes. Claro que sí. ¿Qué tú vilumbra? Mire, yo creo que el PLD tiene una... Háblame como comunicador, ¿eh? Sí, el PLD. Que ahorita me hiciste que me subiera un poco la presión con la situación de la democracia. Yo creo que el PLD tiene una camada de jóvenes muy buenos que son candidatos, por ejemplo. Ahí está Yuri Rodríguez, el comunicador. ¿A qué aspira Yuri? Al comité político, está aspirando. Al comité político. Ahí está Felipe Romero también. Se va de los medios, ¿verdad? Con un miembro del comité político. Que no es tan joven, Felipe Romero, no sé. Se va. Ya es una decisión personal, no sé. Ah, va, porque tú no sabes nada. Ahí está nuestro amigo Julio Pimentel, que usted lo conoció. Claro que sí. Julio Pimentel. Ahí hay muchas personas valiosas que están aspirando. Y Johnny Pujol. Johnny Pujol aspira al secretario general. Entonces, lo más lógico es que, gane o no gane, quede en el comité político por un tema de imagen. José Dantes. José Dantes. Ahí está Charlie Núñez también. ¿Y por qué tú no mencionas al maestro Luis de León? Una leyenda del partido. Bueno, el maestro Luis de León, yo no sé si tiene aspiración directamente al comité político. Imagino que sí. Claro. Pero debería de ser. Y él no está aspirando a la presidencia. Si yo fuera a PLD y votara por Luis de León. Sí, lo que pasa es que... ¿Quién le aspira a la presidencia? A la secretaría general. Sí, bueno. Me imagino que tal vez, de manera automática, podrían aspirar a la otra posición. Ah, bueno. El futuro del PLD, en buena medida, no de forma total, pero en buena medida, va a depender de cómo salga de ese congreso. Sinceramente. Yo quiero hacer un breve comentario, si ustedes me permiten. Claro. Con respeto a la provincia, Monseñor Noel. Atención, Alejandro. Los trabajadores y ex-trabajadores de Falcondo están pasando las mil y una noches. La calamidad no tiene límites en lo desempleado de Falcondo, sin seguro médico, sin cobrar salario y en un estatus de limbo jurídico y laboral. El gobierno de la república es accionista casi a la mitad de las acciones de Falcondo en sus operaciones y en su explotación económica. Por lo tanto, el gobierno es responsable también de la situación de los empleados y del personal que elabora allí, produciendo riquezas, y que ahora, por una situación crítica que atraviesa la empresa y un conflicto interno corporativo, ha llegado al colapso y al cierre total. El pasivo ambiental que Falcombriz le va a dejar a la República Dominicana no tiene tamaño y dimensión para uno cualificarlo. El daño es inmenso. La deforestación, la erosión, las aguas, la contaminación, el nivel de escoria acumulado allí y todos los daños producidos a través de los años y de los impactos negativos de la explotación minera. ¿Quién cargará con ese pasivo? Pero de manera humana, que es la parte más importante, ¿qué va a pasar con los trabajadores, presidente de la República, gobierno dominicano? En nombre de la provincia, Monseñor Noel, yo pido atención a los empleados de Falcondo y una respuesta inmediata porque ya no soportan más. Igualmente los suplidores y los contratistas, que algunos han llegado ya al punto de quiebre. Póngale atención a la provincia y a los empleados. De una respuesta, presidente de la República. Está en obligación de hacerlo y en el deber también. Si Falcondo no puede más, pues que cierre y se vaya, pero que resuelva el problema de los trabajadores y que el Estado dominicano decide el destino de esa multinacional hoy paralizada. Yo espero una respuesta. Y el agente de Bonao, en su totalidad, tiene que organizarse a luchar y acompañar a los trabajadores y toda esa familia abandonada y dejada al desgaire por el gobierno y por la empresa. Alejandro.